Hoy estamos en el Parlamento Europeo con Paz en Día y aquí con varios de los representantes que han venido con sus reivindicaciones y además trasladando un trabajo que vienen haciendo en Euskadi para ayudar a las personas que lo están pasando muy mal con motivo de los desahucios y toda la problemática que es conocida. Pero nadie mejor que Rosa, que es la portavoz de este grupo, para explicarnos de manera breve ¿A qué han venido al Parlamento? ¿A qué se han dedicado todos estos meses? ¿Y a qué se van a dedicar en el futuro, Rosa? Muchísimas gracias, Izascún. Bueno, agradecer al grupo parlamentario que tiene su representación aquí del Partido Nacionalista Vasco de Euskadi y contestar a la pregunta que nos menciona el libro parlamentario Izascún-Bilbao. Pues en principio hemos venido a reunirnos con todos los grupos que estamos, haciendo nuestras citas, visitar el Parlamento, tomar contacto con el Parlamento Europeo, que es una instancia superior que nos representa también a los ciudadanos de Euskadi y a plantear la propuesta que tenemos, que es una propuesta valiente contra los desahucios. Mañana vamos a hacer día 5 a las 12 y media una rueda de prensa y queremos hacer un acto presentando y explicando nuestra propuesta contra los desahucios de la plaza en día País Vasco y la recogida de firmas, que hemos traído unas 70.000 firmas, que hemos recogido en apenas 3 meses a pie de calle de la ciudadanía, sobre todo vizcaína y vasca, y que lo más importante, que nosotros solicitamos que la primera vivienda sea un bien inembargable, la condonación de la deuda hipotecaria familiar para la primera vivienda para todas las familias que residen en territorio español, la moratoria de 5 años, sobre todo en tanto en cuanto dura esta crisis, y por supuesto la acción en pago obligatoria para la banca y voluntaria para los afectados y además que se suspenden y se prohibicen todos los desahucios. Y cómo no, que todas aquellas leyes, tanto la ley hipotecaria como la nueva ley de arrendamientos urbanos y cuantas leyes vulneren el derecho a la vivienda en nuestro país, sean revisadas, modificadas para que el derecho a la vivienda no quede vulnerado. Esos son nuestros puntos fuertes de nuestra propuesta y que queremos también que estéis en la rueda de trenza y que acudéis e impulséis tanto nuestra propuesta como la plataforma para que sigamos parando todas las subastas y todos los lanzamientos y que ninguna persona que acude a Sendía o que no acude, que viva en Euskadi o en cualquier territorio del Estado español, no se quede sin su casa. Bueno, pues ya habéis escuchado las reivindicaciones de Pase en Día, su trabajo, y hay que decir que también gracias al trabajo y a la iniciativa ciudadana, bueno, pues la próxima semana, por el impulso de esta sociedad civil, el Parlamento Europeo va a votar una directiva para poder controlar los créditos para vivienda y residencia habitual y para que no siga ocurriendo lo que hemos visto hasta ahora. Así que gracias por vuestra visita y, bueno, pues un abrazo de solidaridad para todos. Esquerri Casco y Aurea Beti. Aúl.